Una comisión de verdad y reconciliación y buscar antecedentes y hacer la comisión RETI. Y no solo eso, recopilar los antecedentes y pararse frente al país y pedirle perdón al país en nombre del Estado de Chile. Entonces, no es que ningún gobierno hizo nada. No es que ningún gobierno hizo nada. Se hizo. Luego se hicieron las comisiones VALES 1 y 2. Y se establecieron fehacientemente los miles de torturados. Entonces, después la presidenta Bachelet hizo la subsecretaría, aprobó o en el gobierno de ellas aprobó la subsecretaría de derechos humanos. Entonces, todos los gobiernos consisten. Y ese proyecto partió creo que en el gobierno de Piñera, o por ahí. Se han aprobado leyes en que se crea el delito de tortura. O sea, yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas y revisamos todas las mallas curriculares de las tres ramas. Y les introdujimos de común acuerdo, revisando toda la malla curricular con las Fuerzas Armadas. Se hizo un trabajo súper prolijo de más de un año y medio, desde el ministerio, conducido por la subsecretaría, para poner los derechos humanos en la malla curricular. Eso es a lo que yo hablo. Yo digo, todos los gobiernos hemos hecho algo. Y ese gobierno hace el plan de búsqueda. Entonces, por eso yo también, de antes, Johannes me interrumpió y se enojó. Y yo le encuentro razón. Si la justicia a lo mejor no ha hecho todo lo que ha dicho, no han estado los recursos monetarios, económicos. Porque si tú tienes todas esas cajas, cajas, correctas. Oye, son 50 años, 50 años. Entonces, ¿cómo no hay recursos para el médico legal? Porque si hubiesen identificado cinco personas al mes durante los últimos 20 años, el tema estaría solucionado. O sea, no es un problema de recursos, también es un problema de voluntad. Si ese es el punto. Pero la voluntad está. Eso es lo importante. Ahora tienen que dar los recursos. El problema es, ¿qué pasa? ¿Por qué no está en el plan ahora? Ya vamos a entrar a ese tema, pero... ¿Por qué no está en el plan ahora? Hay mucha gente que está preocupada por lo que va a pasar el día lunes. Estamos viendo un poquito el ambiente, el clima. ¿Qué es lo que va a ver el lunes? Eric dice, carabineros, le llama la atención que los carabineros están ahí y no hacen nada. Eso le llama la atención, dice, ¿o no? Y si los agarra y los meten presos. ¿Cómo no esperaría que hicieran eso con quienes están evidentemente cometiendo un delito y sobre todo atentando contra el derecho a la educación de todos los cabros que intentan estudiar? Pero yo no sé en qué momento nos pueden decir. Aquí se han dicho una serie de... Yo espero que el abogado defensor de Republicano me deje hablar en esta pasada porque... Yo espero que... Aquí se han dicho varias aberraciones. A ver, a ver. Mira, al tiro te la voy a enumerar. Ayer, aquí, mira, aquí hay una suerte de dejar de entrever entre líneas cuando se habla del caso de las cajas con resto de ocios que estuvieron por mucho tiempo en la Universidad de Chile. 89 cajas que el juez Guzmán las dejó en la Universidad de Chile porque no confiaba en el aparato que todavía existe o existía de protección a los violadores de derecho humano en el Estado. Y luego se van al servicio médico legal. Pero más allá de eso, el mismo diputado que dice defender y que un poco nos quiere tirar la culpa a nosotros, este mismo diputado el día de ayer señaló en su alocución respecto del cierre de Punta Peuco que algo así como, lo cito, que los delitos que ustedes considerarían o consideran aberrantes. Yo le quiero decir al diputado, si es posible... No, yo le quiero decir, mire, mire, yo le quiero relatar un texto del informe Barich porque a diferencia de usted o de su abogado, yo no me imagino lo que piensa el presidente. Voy a la fuente histórica. Y una mujer detenida en octubre de 1973 en el regimiento Arica de la Serena, dice, estaba embarazada de cinco meses. Fue detenida y hecha prisionera. Estuve un mes y medio incomunicada en la cárcel del Buen Pastor y sometida en el régimen de Arica, vejámenes y torturas entre las cuales debo, como denuncia, mencionar que me instaron a tener relaciones sexuales con la promesa de pronta liberación. Me obligaron a desvestirme, me acariciaron los pechos y amenazada a recibir visitas nocturnas del interrogador. Golpes de electricidad en la espalda y la vagina ya no. Uñas de las manos y pies fueron arrancadas, golpeadas y sigue, no quiero seguir. Yo quiero decir, ¿eso no es aberrante? ¿A usted le parece que nosotros le ponemos el calificativo de aberrante? No, no, no. Porque mientras usted quiere decir que es la izquierda que supuestamente cometió alguna negligencia con esas cajas, con retos, usted, usted quiere que los viejitos violadores de derechos humanos salgan de Punta Peuco, no quiere cerrar esa cárcel de privilegio y además omite toda la verdad histórica para llegar hasta su denuncia. Y eso me parece que no solo es delirante, me parece que además es un poco deshonesto intelectualmente. Bueno, permítame responderle. En primer lugar, si usted se quiere colgar de una figura retórica, encantado, está en su derecho. Naturalmente que es aberrante con lo que usted acaba de describir, ¿de acuerdo? O sea, ¿no le parece a la izquierda que es a la izquierda? ¿Usted diría citar la fuente histórica así? Y disculpe, no, sin ningún problema. Si están los fallos de los tribunales alemanes, no venga con cuento. No, si no vengo con ningún cuento, no me le hace la voz. A lo que voy, sin duda, pero lógico, a lo que yo voy, no, pero a ver, déjeme terminar de responder porque esto no se lo acepto. El criterio, el criterio para entregarle entonces beneficios humanitarios a un hombre que estaba con un año, a un año de morirse de cáncer, ¿de acuerdo? Fue exactamente el criterio que se deniega aquí, por delitos iguales. Y el problema aquí, en este país, es que... Estaba condenado. No, pero sí, lógico, lo mismo que lo dan la gente en Punta Peuco. Ahora, lo que pasa, ¿estaba condenado en Alemania? Estaba condenado. Entonces, la diferencia radica en el trato de lo que es, en esencia, igual. Ustedes lo recibieron, así como recibieron a Margot Tonecker, que también fue condenada, y fue condenada por la sustracción de hijos de disidentes. Y no tuvieron ningún problema con ese tema. A lo que yo quería ir, y sobre todo en el marco de lo que son estos conflictos profundos que generan heridas, es que, por ejemplo, en Alemania, en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Rumania, en tantos otros países que sufrieron durante décadas la opresión, la tortura y el asesinato comunista, en este momento no hay ninguna persona presa por esos delitos. ¿Y por qué? Porque esos países, porque esos países decidieron, al momento de caerse el muro de Berlín, decidieron, sí, hacer justicia, pero también permitir que las tremendas heridas que se habían abierto por parte de estos gobiernos totalitarios, se pudiesen cerrar, porque dentro de la sociedad habían todavía quiebres muy profundos. En Chile, en cambio, nosotros no solamente hemos hecho justicia, sino que hasta cierto punto estamos violando las mismas normas que nosotros hemos firmado en tratados, por ejemplo, para adultos mayores, tratando de empeorar las condiciones carcelarias de personas que en promedio, en promedio tienen 75 años, hay una persona de 94, gente con Alzheimer, que ni siquiera sabe dónde está. Los beneficios para los condenados tienen un límite, que son los que han cometido delitos de derechos humanos. Pero se da cuenta, es decir, que los derechos humanos no se aplican a todos los seres humanos. Muchachos, aguantemos un poquito, nosotros sabemos que cada día que nos vamos acercando más a 11 de septiembre los programas se ponen un poco más intensos y cuesta un poquito más manejarlo. Pero mira, le va a responder Giovanni Calderón a Erick Campo porque fue interpelado y después voy con Fabián Puelma. Pero quiero saludar a mis auspiciadores. Ahora, la mantención y asistencia ejecutiva de tu flota de vehículos la puedes confiar a autoexpertos. Asistencia automotriz, diagnóstico, mantención y reportería sincronizada.